Voy a invertir un dinero para grabar una producción. Una producción cantando a un hombre. Necesito la voz de Omega. Lo de Johnny Ventura. Oye, qué rico mami. Una voz de hombre porque voy a ganar cuarto. Pero tiene que ser de hombre. Si no, no. ¡Ay, amigo! ¡Amiga! ¡Cocorro! ¿Qué pasó? No, mira, te vine a invitar, te vine a invitar para que vayamos. Mira, ahí está Chiqui Adab y Carlos de Baitía que están dando clase de canto para afinar la voz, para ponerla afina así como Miriam Cruz. Sí, la van a afinar, sí. Mira, y vamos a estar adelante ahí cantando con ella. ¡Se está volviendo loco! ¡Hay que cantar como un hombre! Bueno, pues si no te gusta está bien, me voy. Ven acá. Mire que va a dar el curso. Chiqui Adab y Carlos de Baitía. ¿Y qué van a dar? Van a dar refrigerio, van a dar dinero y van a dar de todo. Espérame que vamos para allá. ¡Me voy! Quiero ser un hombre. ¡Pero no puedo! ¡No puedo!